Ahora vamos a hablar del tema de Vito Moreno Con permiso del público Se llama José Vito Con los ojos ya escritos ¡Ole! 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 Por ahí vienes José Vito Con los ojos brillantitos Por la calle de León Se han tomado secos de la época Al comandera El vino de Chitlala Ya vienes la gana y abrazó un camino ¡Ole! 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 ¡Ole Yo soy un odiosito, que es mi amor de oro Que de puerta a puerta, voy a dejar con mis mujeres Y esta novia estuve, a novia que un moro Que de puerta a puerta, voy a dejar con mis mujeres Y esta novia, que es mi amor de oro Que de puerta a puerta, voy a dejar con mis mujeres Y esta novia, que es mi amor de oro Gracias por ver el video